Es un orgullo y un gran honor que el presidente del Gobierno haya propuesto mi nombre para ser la representante, la candidata española, en el próximo Colegio de Comisarios. Es un momento importante para Europa, donde debemos trabajar juntos para hacer realidad el sueño europeo. Un Colegio de Comisarios que deberá afrontar los grandes desafíos del momento, en línea con lo que la presidenta de la Comisión presentó en el Parlamento Europeo a finales de julio, haciendo realidad un continente de progreso, prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos.